Director, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas noticias para el Colegio Juan Bautista Alverde y también para el Fray Luis Beltrán. Sí, las dos instituciones hemos sido designados para participar en una evaluación de nivel internacional que en las siglas dice PISA, P-I-S-A, que es una evaluación que se realiza cada tres años donde participan aproximadamente 70 países del mundo, ¿no? Bueno, y de la República Argentina van a participar 230 escuelas, una muestra de todos los conocimientos académicos de los alumnos y de los 230, digamos, 13 son de la provincia de Córdoba y dentro de estos 13, digamos, ahí tenemos que van a estar nuestras escuelas de nivel público de las ciudades de Anfona. ¿Un orgullo y un desafío? Sí, sí, por los dos lados, ¿no? Este, orgullo de haber sido designado y que nuestros alumnos van a estar al país junto con estas 230 escuelas más y ellos van a vestir ese día la camiseta de la selección argentina, ¿no? En este tipo de evaluación. ¿Cuándo va a ser la evaluación, director? La evaluación es el día 4 de septiembre, es un día viernes, donde aparentemente tendrá una o dos instancias, pero, digamos, debido a la cantidad de chicos. ¿Dónde se va a concentrar todo? No, no, en cada institución se toma. Aparte, digamos que los coordinadores y los capacitadores también son de nuestra ciudad, las tutoras también son de nuestra ciudad que van a trabajar con los alumnos en cuanto a darles, digamos, cuál es la modalidad que se toman de la mecánica de las evaluaciones, no los contenidos, ¿no? Porque no es que los chicos van a tener que aprender temas nuevos, sino que todos los aprendizajes que ellos han tenido y sobre todo experiencias que han tenido. No hay preguntas, digamos, concretas, como qué fecha sucedió tal cosa o qué actividad realizaba tal, tal, no. Sino son situaciones problemáticas donde ellos los pueden definir con su conocimiento, que se le han dado entre primer y tercer año, y aparte en su vida diaria, cotidiana. ¿Esto abarca todos los cursos? No, es únicamente para los alumnos de cuarto año que están en la edad de 15 años en nuestro sistema educativo argentino, ¿no? Para ellos va a ser esta parte. Lo importante también que es un desafío para nuestras instituciones, porque, digamos, estos coordinadores y tutores están trabajando en la institución y eso no solamente están trabajando con los profesores de cuarto, sino que están trabajando con otros profesores también y también con los alumnos de nuestro profesorado para que ellos también trabajen de esta forma cuando sean docentes ya o cuando están haciendo las prácticas, ¿no? O sea que nos va a dejar un aprendizaje a toda la institución, a toda la comunidad educativa, nos va a dejar este aprendizaje. Y otro hecho que no es menor también es que al ser escuelas públicas, digamos, del 100% de nuestros alumnos, aproximadamente el 80% es el que va de chicos de cuarto año va a estar en este tipo de evaluación. Es muy importante para esta cantidad. Un 80% de nuestros chicos de 10 años van a estar preparados para esta instancia. Muchísimas gracias, que sea con éxito y que sigan con este camino educativo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.